Música 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 Decídete de mi amor, por Dios te pido, esperé donde estoy, te das en mi amor, quiero vivir contigo eternamente, yo veo tu mujer cada momento. Música Decídete de mi amor, puedo esperarte, mi corazón enfermo, ya voy a pisar, mi noche te vendrías, tú lo sabes, soy el de la ilusión, ven a bailar, si estoy contigo amor, te cantaré. Música 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 Música